Cuando yo la vi, diga si el sonido era para mí, perdóname, el que tenía que decir. Dura, 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 que me trata de una mala rifa, porque chiste me despierta, dura, mamatita, te fuiste de libertad, dura, mira como brilla tu pierda, dura, dímelo a mí, me loco me quiera, dura, yo creo que yo me intenté dieta, dura, 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 Ahora en la máquina, en la máquina, en la vertical de baile, no queda nadie, vete para mi brazo caido, Anda hagan se siente en el aire, a toca es Mart här, ¿cómo registrarlo de Refah? Hola, por favor duro invasa de lo que mi vida me recibe Y me hace maquillando en un plan pam pam Yo que déjeme esta curva, le doy pam pam Belleza, redumba, pa'o, pa'o, pa' Uno, dos, y yo me pa' matar Y le envidia que se calle Saluda a la nena que paraliza la calle Como tú te llamaste con que tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Y tienes el toque, toque, toque Parece una estrella formando un poroto Y tienes el toque, toque, toque Se cae en el chintay cuando subes a una foto Cuando yo la vi Y si esa mujer no era para mí Suga, 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 suga ¡Suga, suga, suga!